Ana Bárbara y Daniel Visogno se reencuentran y Patti Chapoy hace polémico comentario. A raíz del escándalo de Ventaneando con Yuridia, Ana Bárbara recordó los comentarios que Visogno hizo sobre su físico en el pasado. Hace unos años Daniel Visogno y Ana Bárbara protagonizaron un incómodo momento luego de que el conductor de Ventaneando hiciera un comentario sobre el físico de la cantante. Luego de la polémica del programa de espectáculos con Yuridia, Ana Bárbara recordó el tema. Ahora la cantante y el conductor se reencontraron y hablaron de sus diferencias, mismas que quedaron en el pasado, pero Patti Chapoy protagonizó un nuevo momento junto a la reina grupera. Yuridia abrió un tema del pasado luego de que se armara una gran polémica por los comentarios que hicieron en Ventaneando sobre su peso en el pasado y que generaron una ríspida relación con el programa de espectáculos. A propósito de ello, la prensa cuestionó hace unos días a Ana Bárbara y recordó que ella también fue víctima de algunos comentarios sobre su físico por parte de Bisogno, ante los comentarios de personas que tienen en el poder de un micrófono bueno, yo lo viví hace más de 20 años cuando estaba embarazada y estoy de acuerdo en que debe haber códigos de respeto, no por ser artista sino por ser humanos, así de fácil, indicó hace unas semanas. Ahora la reina grupera y Daniel Bisogno se reencontraron en Ventaneando, programa al que la cantante acudió para hablar de la presentación que tiene por delante en el Auditorio Nacional el próximo 24 de marzo.